Cuando aquí te estén llevando los abrilos a la iglesia, a mí me estarán llevando otro amigo a mi tumba. Cuando aquí te estén poniendo los mensajes del amor, a mí me estarán comiendo los usados en mi tumba. Cuando aquí te estén poniendo los abrilos a la iglesia, a mí me estarán conmigo. Cuando aquí te estén poniendo los abrilos a la iglesia, a mí me estarán conmigo. Cuando aquí te estén poniendo los abrilos a la iglesia, a mí me estarán conmigo. Así que hombres no se les sientan, los hombres somos feos, nosotros somos feos pero somos como el ronzo, entre más feos, más sabroso, así que tranquilos varones, si nos dicen feos mejor porque a los guapos, ustedes saben quiénes son los guapos, ¿no? Los del otro lado dice maestro, póngale maestro, póngale sabor. Hola. Y la gente linda del mundo, ¿cómo está pasando la gente del mundo, alzame lavaro? Hola, sí. Alzame lavaro, sí. Todas eran tocando para eso. Yo me estoy buscando por el mundo, mi amor. Ahora. Y tiene broma y broma. Se ha metido a la paloma. Si saben que cantamos ya, cantamos, cantamos ahí. Yo voy a limpiar. Tú me empezó, cómo jugarlo, nunca creí, amarla tanto. Pero ya ves, te quiero tanto, mi corazón, él sigue amando. Pero ya ves, te quiero tanto, mi corazón, él sigue amando. Está bien, mira. ¡Nos hermanos!